Hey, es WH Studio, oh, 201, 201, 209, it's JP Sounds Oye bro, escucha bien lo que tu dices, hablas por hablar y nunca ven las cicatrices Pise mis días grises, los desquicie hoy, vengo pisando más fuerte que pise ayer Son días que he pasado, me he quedado anonadado Enamorado, mi hija inhalado, me siento amado No me interesa lo que tú comentes de mí Hablas tonterías mientras yo produzco un CD Traigo calidad en cada línea, en cada párrafo Mi agilidad verbal, no la compares, es mágico Suena perfecto y disculpa amigo Si mi trap te molestó, ponle stop Soy honesto, alguien quiere lo que tú tiras al cesto Viento intenso, necesita pa' tenerlo Y es muy cierto, tú quieres lo que yo Pero no puedes tenerlo No puedes tenerlo No puedes tenerlo Es el mic, tampoco te lo imaginabas así carnal Oye, cuánto tiempo ha pasado Para que yo rapeara así, año tras año me exigí Ey, fue así, que cada rola puse todo de mí Mi tiempo, relación y vida bro en cada momento Aún siento la misma sensación de pisar otra tarima O estar en otro lugar, sentirme en la cima Pero yo no viajo solo, me voy con todos detrás Más que más, los reales squad Ay, los reales squad J.D.M. está en la casa, bro Es el mic, ya se la sabe El mismo de siempre El mismo de siempre Más que más, los reales squad Más que más, los reales squad